Ahora no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. No voy a trabajar, no voy a trabajar. I Love Finest tiene un proyecto Sports for Love, en el cual nos tiene un par de años que acaba. El año pasado, en el 1 de octubre, que estamos aquí en la Casa de Turco, y que nos ha estado en una escuela de par de años, y en el 5 de octubre, nos ha estado tres escuelas, donde nos ha estado cerca de la escuela de la escuela, y así nos ha dado el deseo y la necesidad de tocar el material, y el deporte para la escuela. Con el colegio Ángela de San Nicolás, nos ha estado junto a María Goretti, y nosotros también tenemos algo que escuchamos en el norte cuando nos lo cubre la necesidad y el material de la escuela, la falta, la fascina y mucho seguir con el deporte diariamente durante las horas de la escuela. ¡Adiós! 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 Nosotros hemos experimentado con María Goretti en la escuela. Y muchas veces, junto con la señora Mirla y otra señora, nos han acercado con los materiales, son los pocos, los bascales, el club, los kickers, los nets. Nosotros siempre hemos visto con la escuela, que nosotros también hemos trabajado por la escuela, como un deporte, para que el equipo de la escuela, todos los que nos escuchamos en este mes, y estamos muy contentos de que nos cumpla todo el deseo con otras escuelas. Así que, todos los que nos preocupan, nos han cumplido mucho. Todo el proyecto nos ha hecho en noviembre y ahora nos ha contactado con un par de escuelas y las escuelas que reaccionan de menos de un semana, nos ha contactado de viajar, nos ha avisado en nuestro plan y nos ha preparado y nos ha mandado listos para que nos pueda cumplir con todo el material que la escuela aduna. Y ahora mismo tengo que ver gracias a Mario Sports Shop también para que nos acompañe listos para cooperar más y más para nosotros, para que nos haya material para la escuela. Gracias a nosotros también para que nos haya confianza y para que nos hagan nuestros proyectos Sports for Love, engranecer más. Esa ha quitado la parte del año pasado y de manera que nos ha llevado el tiempo para que nos pueda entregar en el año pasado, pero ahora nos está muy seguro que el año final, el 1 de octubre, nos puede acercar un par de escuelas con la necesidad de material en el deporte. ¡Gracias!